Antes de ti, no, yo no creí en Romeos, Julietas, muriendo de amor Y esos damas no me robaban la calma, pero la historia cambió Pero esta historia me cambió Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero Pero que sabe la gente lo que siento Cuando callas ahora tú Llegas a mí, amor Y sin más cuentos, apuntas directos En medio del alma, ahora tú Llegas a mí, amor Siempre me aviso, sin un permiso Como si nada Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en el alma Gracias